Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy os traigo una partidita con la skin legendaria de la FFAR Que se desbloquea en el nivel 5 del pase de batalla Y como veis es bastante, bastante bonita Así que vamos dentro del juego y vamos a verla mejor Vale gente, pues aquí tenemos la skin de la FFAR A mi personalmente me parece preciosa, me parece super guapa Incluso le cambia la mira de hierro Y aquí en la culata tenemos el dragón incluso Así que otra cosa no, pero skins desde luego sí que saben hacer Así que vamos a ver la clase porque le he cambiado algún accesorio que otro Porque como veis apunta bastante lento Así que vamos a ver la clase y vamos a ver lo que le he cambiado Pero eso sí, la skin está muy pero que muy guapa Vale, pues la skin nos viene con estos accesorios Y yo quería quitarle el agency y ponerle el silenciador normal Pero como veis la skin pierde muchísimo Así que le dejo la agency con la skin Luego el cañón también le dejo el cañón de ranger que va muy bien Le da velocidad de las balas y nos ayuda al control del retroceso vertical Luego la culata también le dejo la rider El cargador tenemos el rápido Yo le voy a poner el normal porque si no nos apuntará super lento Así que cambiamos el cargador El acople se lo voy a quitar y le voy a poner la última empuñadura trasera El vendaje elástico aerotransportado Para que apunte más rápido y así es como la tengo en el gameplay Que funciona perfectamente como soporte de sniper Así que en la partidita voy con el combo FFR y Swiss Que os dejaré también por aquí como llevaba el Swiss configurado Así que nada gente, decidme en los comentarios que os parece la skin Os dejo con la partidita Espero que os guste y... Let's go No mames we Tiraste la caja de munición y después la de la caja de munición Está ahí arriba tío Vamos a armar y se te puseamos Asómate Asómate Un poco de lava Lely eh Asómate we Uy que asoma que asoma Asómate we Uy que me matas las gafas tú Cogemos balas aquí dentro Antes de ir o que... No me voy bien Me voy bien Es que esto Cucheguitos a esto Vamos, 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 vamos Hostias Bueno nada, adiós Adiós Te quedaste atrás, emoción No para emoción, me quedé atrás He batido este Muerte el otro que estaba enfrente Muerto, muerto, muerto El de enfrente muerto Ah vale Ahora en cuestión Vamos a las puertas Vamos A ver A ver A ver A ver Hola 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 Va a hacer dos y dos Aquí, ahí Yo me meto en esta ¿Dónde está? Si baje otro Vamos a que vamos a aplicar ¿Se viene alguien? Ah, vale Vale, te dejo los honores Elige el competidor Vale, elige la que quieras Esta Si esto No es tu culpa Oh, la buena No, estás con el aire, tío Wow Qué bien Buen la puta, tío Bueno, pues nos vamos con ellos Un momento ¿Es especialista o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 he puesto nervioso No he puesto nervioso Uy, hay un montón de gente Tú, qué palmo, qué palmo Qué palmo, qué palmo ¿Tú? ¿Hay máscara dorada o qué? Ah, me cago No he puesto ninguna más Ay, que me he quedado Que me he quedado Que me quedan cerrado ¿Hola? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo que te has quedado? Que me quedan cerrado Que no puedo salir Porque el dueño Que hemos sido nosotros Hemos salido Y tú te has quedado dentro, creo Pues nada Para, emoción Y yo creo Que así Es como Es el bujo A lo mejor, eh ¿Pero dónde estás, Javi? Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, dentro De la... No puedo salir, tío Ah, o sea Tengo que venir yo y Cheto a abrirte, entonces ¿O qué? Cheto 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 Trae la llave, anda, Cheto No, Cheto No, no Me quedas dentro, eh No puedo salir Por fin no pasa nada Bueno, pues nada Me voy a quedar aquí Y creo que no te afecta el gas Sí o no Sí, sí, sí Yo creo que no le afecta Y por eso La gente ha podido hacer el bujo del simulante No es bujo Pero... En sí Pero... A ver, pero le podemos abrir nosotros o no? Que no, que no No Ah, que estás a... Se acabó ya Aquí Una gran hermana, eh Javi ¿Qué? Controlando las cámaras de seguridad A ver, voy a ver El panjado El panjado UOV enemigo encima UOV enemigo ¿Cómo? Vean dos partes Sí, ¿no? Sí, vale, decía yo Hay otra parte en backhand, señor Wink Vale Señor Cheto Eh, me voy a... me voy a suicidar No, espérate, a ver si te afecta el gas, ¿no? Espero que no la haces para Espérate, espérate, Javi Ponte, 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 ya, ponte, ya ¿Puente arriba? Palda mía Me ha jugado aquí rumbiendo ¿Entra uno, Cheto? Estoy muy tocado y no tengo chapa ya Me va a rematar Creo Voy mirándote ¿Dónde está? Me he ido a acercar a ti Cúbreme, cúbreme, Cheto No sé a ese tío Yo estoy viendo una marca roja a través de la pared, tío Sí, son... Esa que es marcado, tío Son dos o tres Son dos o tres Pierde, y tu lucha habrá terminado Te toca, soldado Revienta a ese gilipollas Pues estoy un poco apartado de la gente aquí, ¿no? ¿Os has matado, Cheto? No ¿Qué hago? ¿Javi para yo o qué, Javi? No, claro, voy con Cheto A ver, aquí hay un equipo entero Así que has venido aquí a pipa No, 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 no va a hacer mucho Estáis un poquito lejos Voy a pillarme fantasma ¿Tenéis UAV? Lo compro yo aquí Pilla, píralo, píralo, twittralo si puedes Sí, porque estoy... voy a jugar hasta que me maten Uno muerto aquí ¿Iba solo? No, qué he hecho Buena fiesta, Cheto Pues esto está lejísimo ¿Es la penea, tú? No, es aquí Me voy a subir Tengo un fantasma a todos, tú ¿Están arriba? ¿Seguro? Sí, sí, sí Aquí me marca gente He dejado una M2 en el suelo, Javi Vale Creo, eh, míratelo Antes de... Sí Aquí da uno He matado Voy a saltar Vale, estoy mirando, no veo nada Javi, estoy contigo Ok Creo que tenemos gente por aquí, eh Ok En marca naranja había... En marca naranja habían dos que se dispararan A lo mejor... ¿Tienes chapas y balas de sniper? Eh... no Y no Me cae un guli, eh Creo Tampoco He escuchado lo del... Acabo de caer de gulag, vale Vale, no veo nada Me cae un en la catamia arriba 33 metros Son... son tres Uno derecha y dos izquierda Toma, toma aquí de Franco Vale, lo tengo delante Damos un segundo No, nada, Cheto Dos pasos Nada, me voy a pirar Voy a tirar uno a V Lo tenemos justo encima, creo, eh Vale 12 metros encima, sí Vale, hay que mover eso Tienes cuatro, eh No, no, pero lo marca abajo, lo marca abajo Vale, un momento, un momento Habría que cerrar a verde nosotros, Cheto Verde, eh Yo tengo mucha naranja cerca Ha batido uno Ha batido otro al fondo Aquí hay uno con... Con un escudo Vamos a ir para el hospital, voy a hacer... En el hospital tenemos gente en el hospital, eh Yo estoy aquí, eh Tengo cuatro aquí Me voy a cerrar eso ya Tengo dos partes Ah, el hospital se pira Me iba a cerrar... Ah, tío, ¿has rematado a ese que estaba ahí? No Eh, no sé dónde está No sé dónde está Claro, está ahí Ah, vale Ahí mira cómo se arrastra Qué mono Qué lejito, tío Pobrecito, dale Vale, creo que se muerde ahora sí Voy para estos Entran en Agatomi abajo Tengo laje derecha Vale Sí, lo he visto Los partes en Agatomi Sí, 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 lo he visto Lo he visto, lo he visto Voy a comprar UAV A ver si puedo, si me dejan Tíramelo si puedes Sí, estoy a... nada Estoy a 50 metros de la tienda Vamos a la zona segura El tío este coño habrá hecho Hostia, los tengo Ah, me está... Yo tengo un par Me tienen súper pillado, tío He matado a dos Se ha tirado uno, vale, vale, vale Tengo el de arriba Me ha batido Me ha batido Me ha batido otro Me ha muerto directo el de arriba Me ha dado aquí, buena Me ha dado aquí 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 Helicóptero Corona Blindaje al de helicóptero Hay más pejante aquí Lo he roto Lo he utilizado Tiene que saltar Vale Vale Oh fuck No la guardan eso No, no Va sin chapas Muerto No, no, para El naranja me marcaba uno mínimo Para emoción Tío, no para... Me cre... No, no ha dejado dos voltios ya Tío, cerca yo Silencio, silencio Tengo dos tíos al lado yo Estoy contigo Me están disparando Abajo, los he visto Eres tú Eres tú Se tiran, se están tirando Se están tirando ¿Estás tú? El de fuera abatido El de fuera abatido El de fuera abatido Haciendo ¿Va? No... De la psico De mierda, tío Me curo, me curo No entro a la casa Intenta comprarle Zogoro en la tienda ¿Han saltado todos? Me para atrás Cúbreme, cúbreme No sé Va con psico duales, eh Va con psico duales ¿Están ventando de arriba? No, 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 no Vente cheto Cuírate, cuírate tú Ya te pongo un toque Una white Una dual ¿Con qué va el tío? No lo sé Pero no me hay para con duales Mucha mala Hay que cerrarle, eh Yo no tengo máscara Pillo el coche y lo baiteo, ¿Vale? Pillo el coche y lo baiteo No tengo máscara yo No, 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 no Ya está Vale No, 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 no Ya está nomor Sí Ya voy en carro Era algo personal Entre él y yo Para emoción Si ni nos fuimos a Andorra Es el Wehaven Comprado de carro Toma, dinero Ha robado uno por borde Ha salido por abajo Tiro aéreo Abajo nadie No he visto salir a nadie Tiene que esperarse, tiene que esperarse al aéreo Está ahí de 50 metros, está arriba creo Está arriba ¿Está arriba? Yo vigilo abajo Vigilando abajo yo ¿Arriba nadie? ¿Arriba uno? ¿Arriba dos? Arriba, arriba, arriba Ha abatido, ha abatido ¿Tiene autor? ¿Y el último se ha roto las piernas? ¿En serio? Puede ser ¡Ale, sale, sale, sale! Mira el grupo de Hassan, es oficial Vamos a comprarla en tienda Quedan seis En dos parties ¿Uno en el muro? ¿Muro dónde? Dos, dos muro Abatido uno, abatido dos Voy a pushear eso ¿Era otro? ¿Era de la casa? Arriba, 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 arriba yo no Hostia, hostia, he fallado en la casa y en el top En la casa y en el top Casa morta, casa morta Casa top rombo Vale O sea, top rombo Yo mataba a estos ¿Dónde están? Arriba de la casa Arriba hay uno Arriba, arriba, arriba del todo En plan, en la casa o no En la casa o no En la casa o no No, hay que matar, arriba, arriba, arriba ¿Me curo? Hostia Atrasar, arriba, arriba Buenísima Falta el de arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba de tren Arriba de tren Arriba de tren Arriba de tren En la torres No, no son dos, ¿no? Son dos, son dos, son dos Hostia, es verdad, son dos No me he dado No me he dado, yo tampoco Stun Eh, tiro caja de money Ah, lol Derecha abajo, derecha abajo, derecha abajo Baja confirmada Ani ma sao, ani ma sao, ani ma sao Buena, GG GG, tracifar de oro Chido ¿Sí o no? Eh, manda un saludo, manda un saludo Habla, güey, habla Saludo, güey, sabe ¿Qué pasa, gente? GG, GG, titas Bien, güey, huey Soy tu fan Mandado saludos Un saludo, gente Un saludito de GG, GG Bien jugado, perdéis Baño, bien Lo he pasado, tío